El Instituto Cultural Peruano-Norteamericano le da la bienvenida a la cuarta exposición de arte Soy Como Tú, exposición a cargo de la Asociación Civil Soy Autística. Para dar la palabra bienvenida, el señor Fernando Torres, gerente cultural del Instituto Peruano-Norteamericano. Buenas noches, señoras y señores. Señora Marcia Bosar, consejera para Asuntos de Prensa y Cultura y Educación de la Embajada de los Estados Unidos. El señor Almirado Guamán, presidenta de la Asociación Soy Autista-Igé. El señor Percy Canales, gerente general del Instituto Cultural Peruano-Norteamericano. El señor Richard Uculmana, secretario del Consejo Directivo del Instituto Cultural Peruano-Norteamericano. Creo que he dicho a todos, apreciados amigos. El señor Chema Sancido, representante de los miembros del jurado. Yo sabía que alguien le faltaba y don Chema tendría que estar aquí. Hombre, si sea representante de los miembros del jurado. Yo estaba buscando de acá, me faltan. Queridos amigos, a mí me encanta el nombre de esta asociación que se llama Soy Autista-Igé. Porque realmente todos somos seres humanos y ¿qué? Y lo que me parece una maravilla es esto, que soy como tú. Porque todos somos iguales. Y todos somos iguales a través del lenguaje de las artes. Cuando miramos alrededor de esta exposición y nos encontramos con expresiones tan auténticas, en algunos casos hasta sublimes, en otros de tonas y lúdicas, en otras llenas de color y de esperanza y de armonía, nos damos cuenta que realmente somos todos iguales y ser autista no significa absolutamente nada mientras haya las posibilidades de desarrollo, de crecimiento. Y por eso es la importancia de estas instituciones que apoyan todo tipo de iniciativas para recordarnos que todos somos iguales y que ser autista no significa absolutamente nada. Y no. Así que el Instituto Cultural Peruana Norteamericano ha estado comprometido desde hace muchísimo tiempo en apoyar a todo este tipo de iniciativas y tener estas exposiciones que han servido de inspiración para muchas gentes, incluso para artistas que son profesionales y han encontrado en estos discursos tan espontáneos y tan auténticos, han encontrado fuentes de inspiración para aquello que es mucho más reflexivo y a veces intelectual. Así que yo quiero felicitar a quienes organizan este evento, la persona, la señora Juan, y también traerles el saludo de una persona que está profundamente interesada en apoyar estos proyectos, el doctor Germán Lugar Espantoso, que es el presidente del Instituto Cultural Peruana Norteamericano. Esta misma tarde he tenido la suerte de conversar con él, que se encuentra en Houston en este momento, y enviamos un saludo lleno de afecto, de cariño y me recomendó muchas veces, por favor, recuerdenles que yo en espíritu y en mi mente los tengo a todos conmigo y yo estoy con todos ustedes. O sea, tengamos siempre presente que el compromiso del Instituto Cultural Peruana Norteamericano ha sido perfectamente traducido por los sentimientos y por las palabras de Germán Lugar Espantoso, para quien deseamos una pronta mejoría y en pronto retorno a Lima, donde no se hace tantísima falta. Y con estas palabras, quiero felicitar a todos los expositores y reiterar seguramente un agradecimiento que ya han recibido los señores integrantes del jurado, que están muy bien representados por don Chema Sarcedo, nuestro querido amigo matutino y vespertino, porque lo escuchamos siempre y le tenemos una especial admiración, aprecio y gratitud por todo lo que hace para mantenernos informados. Y pues felicitar a los seleccionados en esta muestra, yo sé que han participado mil niños, mil, mil personas de todo el Perú y solamente se han seleccionado 35 obras, porque evidentemente no cabrían más, pero felicitarlos a todos los que han participado aquí, su obra nos revela personalidades y nos revela sobre todo la esperanza de que soy autista y que... y que... y que... y que... y que... y que...